La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia Gracias 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 Otro importante que quiero mencionar acá son los pisados ¿Y saben cuáles son pisados? ¿Y si les digo tres? ¿Y si les toca a mi calle? ¿Y si tuvimos un poco los perechimos? ¿Y si les digo tres? ¿Y si tú ha empezado? ¿Y si les puedo decirse? Ya mismo siempre afectada por nuestra historia, o sea, si somos antecedentes, pues, podemos explotar, explotar, entonces, pues, lo nuestro no va a ganar, si nuestros antecedentes son, son ambos, o sea, ahora ellos se les faltan con los mexicanos, peor, porque ellos se les faltan con los mexicanos, porque ellos se les faltan con los mexicanos, porque ellos se les faltan con los mexicanos, y eso es lo que les daría mucho daño a las chicas para vestir a los mexicanos, para estudiar o menos de ellos, y eso es lo que les daño. ¿Qué es? ¿Qué es? Bebidas. Bebidas y además de la dinámica de la medicación, unas bebidas en México que se llaman licuadas, Dentro de estos licuados tenemos Jugos Tres, dos jugos y sorbete Y si nosotros empezamos a la vaca sin nieve Un sorbete es aquel jugo que se ha hecho en leche Un jugo es el jugo que se ha hecho en agua Pero no es la leche, no es la leche o no es la leche Y un fresco es aquella agua con fruta, herida, fresca, mijera Que se usa más que todo para eso Para hacer fresca Como la chicha que se ha hecho aquí Y un poco como, digamos, más o menos Como para que identifiquemos en esta sala Como un herido vertido Después tenemos los escribidos Que son jugos de cínticos O sea, limonadas, arancadas, mandarinadas Se llaman así si tienen agua Sino que simplemente Le hacemos referido a un buen anacabado Que es una criolla Pero no está mexicana Pero con Jive Y él le diría su valor A él Nosotros también tenemos Un apropio grande Creo que en la Nicolombia Se realiza la mejor cocina árabe La corta La corta Y claro Jive es colonial Entonces hay que crear también En la parte de esos elementos apropiados Que también nos ayudan A dar un valor agregado A nuestra cocina ¿Listo? Empolgórios Si terminamos dentro de los empolgórios Dos aquellos que se cocinan en hojas De plantas ¿Ok? Tenemos dos tipos Los pollos Los pollos Los tamales y los llames Es que son las claves O cuatro que dicen En hojas Pero no hay otros En hojas En hojas En hojas En hojas Pero como hay una práctica Que se llama En hojas En hojas En hojas Académicamente nos queda Una frase Que hay en hojas 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 No lo curamos Y además que los reyes De los que se encargan A la hora A la hora De que se encargan Y parte de chocolate Son con el queso Generalmente Es muy diferente Pero ellos Hacen de yuca De hiname De queso De gratis De macilis De todo Ellos todos Lo acompañan En hojas Son los más Los más Arrayados A nuestra Pusina Mexicana Después de que Vienen los españoles Llega el seto Llegan otros productos Entonces se incorporan A nuestros tamales Y generan Los tamales Generalmente Es más Más de todos Salados De queso Américas Mientras Todo el tema De los productos De la cara De los que Para el centro De eso Miren Que a los tamales De las geratías Familiares Y los ricos Para diferenciarse De los pobres Le agregaban Presa entera Y le agregaban Al capar Para hacer Pujas Y la secundaria Y la secundaria Ahí encontramos Las cajas De la mesa Encontramos Esos tamales Que a veces En Navidad Ellos se le agregaban A la secundaria Igual más Eso le daba A vestir Y son Generalizados También Porque Si todos En algún momento Hemos hecho Tamales Para Navidad Y los ángeles Que se llevara A la presa Y Para ellos Que hicimos Los dos tipos De la casa Y nos quedaba De la secundaria ¿Qué? Los diables Que también Hay Hay En Antioquia En Antioquia En Antioquia En el café Pero también Hay aquí Que ya es Cocinar Y llevar Y volver En ese viaje En esas hojas Para llevárselo Al trabajo O Somos más divertidos Para llevárselo Al trabajo Para hacer Fabricaditos En una En una En una En una olla ¿Qué? 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 Para llevárselo Hay una Yo he escuchado El inventario Sobre el cual Está basado Este estudio Es de aproximadamente Dos mil Mientras preparación Y me siguen saliendo Panadería Están clasificadas Panes dulces Salados Panes de queso Donde son Temáticos De nuestra cocina El pan de maíz Que ahorita hablaba Por el bol Por una Por una Participante Por una Seminaría Por ahí Aquí ¿Qué? ¿Qué? El pan de oro Las mojadas El pan de fruca Las roscas Del pan de queso Bueno, etc. Los domedios Los bizcochos Como los bizcochos De alchila O los bizcochos De jacú Los bizcochos De maíz Los bizcochos De arroz De De Anos O etc. Pancelería Tenemos cortas Bavidas Tortas Besadas Y chucados En el sitio De la cocina Al caribe Y del pacífico También se dan Los bizcochos Y chucados Y chucadas Y chucadas Y chucadas Y chucadas Con queso Azúcar Y horneadas ¿Sí? Cartas Galletas Y colaciones Y chucadas Reposelería Pocles A base De leche Adelices Y manpares Arroces Con leche Canes Y nachillas Cuajadas Y cortados Postres A base De frutas Dentro del postre A base De frutas Tenemos Cocadas Escojadas Y después Tenemos postres A base De panela O la Bocosa Por ejemplo La es más Lo que Merejes Y Gelatina Se falta Porque también Hay acá En la región Y que Digamos que La región Que más Se ha Focado Por 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 Ver la Clema De Sus De Sus Visiciones De Andalucía De De Valle De Caura ¿Estamos? Creo que Los de los tranquilos Entonces hay Hay una Que otra Lucita Por Hacernos Tenemos De Dos No Necesitamos Estar Mirando Con Todo el Presento Que Yo Lo Su Quiero Hacer 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 Toda La Gama De Ser Importantes ¿Bien? Podemos Hacer Toda La Cocina Con Dentora Ya Podemos Hacer Toda La Cocina E Busquera Pero Tenemos Que Pensar Que Nuestra Nota Es No Es Ni De Chanel Ni 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 Saltra Espanola Ni Momodoro Ni Te Tampisotos Ni Sushi Porque Nuestra Tradición Nunca Nunca Se Acaba Pero Si nosotros seguimos por ahí, seguramente que, así como nosotros nos acordamos de ese santochito de gallina delicioso de mi madre, donde íbamos a poner todos los domingos, mi hijo se va a acordar con esa misma nostalgia de un plato de sushi que íbamos a poner así todos los domingos. Gracias. 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 lo que voy a hacer es mezclar las tres cosas ¿listo? y aquí lo que voy a hacer es doblamos acá y aplastamos una vez aplastadito entonces yo estoy usando guineo me gusta porque es más cremoso el banano verde también es delicioso para patacón entonces aquí vamos a echar una roquita de mi reyeno adentro miren tan fácil que esta es una marranita o un tacado ¿se ve bien ahí la cámara? si la quiere dar así como en formita de florecita la debo así si la quiere abriendo de donde le doy la vuelta y vuelvo otra vez y la aprieto ahí está ¿si? ok ¿cómo las tengo congeladitas? ¿me pidieron? voy grito me sirvo esto además es absolutamente todo lo que estamos haciendo es viable operativamente en un restaurante yo no estoy haciendo cocina de fantasía ni del canal gourmet estamos haciendo cocina aplicada porque todos estos platos están aplicados con los chicos en la universidad ¿si? este plato fue y se repite esta trucha con patacón y salsa de ajo y el aguillo tradicional se repite en la tota voy acá y se repite en salento que han sido como los que más le han hecho bulla al cuento y yo les puedo asegurar que la trucha que encontré aquí en la cocha está mejor que la de salento cuando me inviten a salento pues digo lo contrario pero mientras tanto se va haciendo la de acá ¿listo? entonces ¿saben que me ayuden a hacer más más maladitas? ahora si los dejo para el chefe vamos para allá vamos para allá pongámosle ahí una tabla ¿se escucha? eso es bien entonces como les estaba diciendo tiene un producto maravilloso maravilloso acá en la cocha ¿qué se han manipulado truchantes? levanten la mano bajosita ¿cierto? ¿qué hace uno para lavar? que lavarla bien ¿cierto? bien uno la lava y con un trapito le pasa con un pañito de absorbente le pasa se lo pasa se lo pasa un par de veces sobre todo no para quitarle la lava por completo porque es muy complicado quitarle completamente la lava ¿cierto? pero si para que por lo menos no me esté bailando en la tabla y yo la pueda manipular yo la pueda agarrar con las manitas ¿listo? bien por lo general ya nos llega abierta ¿cierto? y hasta donde se abre la trucha se abre básicamente hasta donde está esta letita que está aquí ¿cierto? aquí viene un huequito que es por donde la truchita hace sus cositas ¿cierto? y viene la cavidad visceral que es todo este espacio que está en toda la mitad después vendrían las agallas que vendrían en esta zona de aquí ¿cierto? y la cabeza por lo general bueno puede que se la sirvan a uno con cabeza pero por lo general la cabeza la trucha no hay que ser la comida o sea siempre es como de al horno ahí visual más bien bien para trabajar esta truchita lo que voy a hacer es simplemente a seguir con mi cuchillo justo la línea que ya el pescador o la persona que arregló la trucha le hizo va a irme justo por encima de donde está la línea de espinas acuérdense que si hay una aleta aquí hay espinas y hacia adentro dentro de la carne de la trucha también van a haber espinas entonces simplemente voy a poner mi cuchillo vertical perdón horizontal contra eso y me voy a ir cortando hasta que me encuentro el hueso interno voy a hacerlo así como de medio lado para que lo vean hasta ahí llegué al hueso ahí se ve perfecto bien normalmente la trucha tiene tres líneas de espinas cierto como la mayoría de los pescados tiene tres líneas de espinas los dos que recubren las costillas básicamente cierto que arman la caja torácica una línea de espinas que va aquí por encima en la parte dorsal cierto pero estos pescaditos también tienen justo en medio de esos dos entre la parte dorsal y las costillas tienen otra líneas chiquitita de espinitas que uno se las ve y por lo general es aquí por lo menos yo no he visto la primera vez que se las quiten cierto que son esas líneas de espinas ahí esas se las quita el comensal se las saca de la boca cuando ya se la ponen la trucha asada o la trucha frita lo que vamos a hacer es aplicar una técnica que nos permite a nosotros retirar la gran mayoría de esas espinas lo que hacemos para eso es simplemente voy a pasar mi dedo para ubicar aquí en donde se encuentran las espinas yo voy a coger con mi cuchillo fileteador desde la base voy a meter la punta del cuchillo muy delicadamente viendo que pase justo por debajo de toda la línea de las costillas si lo ven acá donde va la punta del cuchillo bien voy a seguir ahí hacia adelante no es necesario que lo metan hasta el último es muchas veces más fácil únicamente dejarlo hasta ahí y voy a empezar a correr para mi es bastante más complicado hacerlo así para que ustedes lo vean pero voy a hacer el esfuerzo voy a seguir hacia adelante bien yo voy a meter mi cuchillo hacia arriba y si ustedes ven ahí vamos separando la línea de espinas que es esta que se ve acá hasta ahí vamos bien bien nuevamente aquí vamos a ir separando la línea de espinas hasta que sale por completo la lineecita de espinas si la ven ahí bien ahora esa segunda línea de espinas que es la que vamos a sacar acá sale muy fácilmente únicamente haciéndole presión entonces con el cuchillo lo que voy a hacer es voy a tomar con mi mano izquierda la trucha y con el cuchillo voy a hacerle presión cierto ahí a la caja torácica y aquí me va a empezar a mostrar no sé si lo alcanzan a ver ahí justo ahí ya se ve el blanquito de la siguiente línea de espinas que viene bien entonces voy a seguir haciendo presión suavemente esto no es de fuerza sino como de paciencia como decía mi mamá voy a hacerle fuercita ahí un poquito de fuerza y una vez empiezo a ver esa línea de espinas esa segunda línea de espinas las voy a empezar a separar con el cuchillo nuevamente entonces voy a meter mi cuchillo justo por el borde cierto y voy a empezar a sacar la línea de espinas si las ven que van saliendo acá ahí vienen si o no ah bueno bien voy hasta atrás y hago la misma tarea bien aquí me quedaron unas aquí las ven como van saliendo ahí bien ahí está que es esta es la primera línea de espinas esta es la segunda línea de espinas si las ven acá bien y ahí ya me permite terminar de sacar mi filete irme hasta el resto hasta la parte de atrás de la columna vertebral sin inconvenientes así donde fue una ahí está bien que me encuentro acá ahora entonces me voy a encontrar esta línea de espinas que corresponde a la letija que está aquí cierto si ven esta letra ahí esta letra de acá que es la letra dorsal esas son las espinas que me voy a encontrar acá a veces las vamos a dejar para ahorita voy a sacar rápidamente aquí como para que no se le demore la presentación al chef la línea lo voy a hacer para el otro lado es como normalmente lo hago no se preocupe chef ya con afán ha Salud Ahí, como el chef va diciendo, va a necesitar la cabecita de la trucha. Lo único que voy a hacer es voltearla, ¿cierto? Trozo la cabeza para sacar la osamenta completa. Voy hacia la cola y corto en el último pedacito el hueso de la cola. Y esto era lo que yo les quería mostrar. Esta es la osamenta de la trucha, ¿cierto? Donde ustedes tienen la caja torácica con los dos juegos de espinas y después acá está pegada una de las líneas de espinas y las espinas dorsales, ¿ok? Así uno no tiene, digamos que, el resto de las curvas de espinas que normalmente vienen en esta zona de acá, ¿cierto? Y aquí yo paso los dedos, me fueron un par, pero yo si paso los dedos por acá, ya no los detecto. Bien, ahora, para la aleta hay varias formas de hacerlo. Yo simplemente podría, como está alguna de las de allá, tomar con unas tijeras, cortar aquí, ¿cierto? E inmediatamente yo corto ahí, estas las puedo desprender así, dependiendo del tipo de presentación que quiera hacer, ¿ya? O simplemente corto la parte interna si quiero servir la trucha con la piel, o sea, si quiero la piel intacta. Bien. Si no, si quiero quedarme con, si no tengo tijeras, si quiero quedarme con la parte interna de la trucha, lo que debo hacer es, simplemente presiono con mi dedo en la parte superior donde está la aleta, aquí está la aleta, ¿cierto? Yo voy a presionar con mi dedo y aquí con pinzas uno las puede empezar a arrancar, ¿cierto? Esto sale, digamos que, sencillamente, ¿ya? Entonces esas son las tres técnicas que uno puede utilizar para sacar estas. Yo simplemente las voy a poner así, en ausencia de las tijeras, las voy a poner así y voy a cortar aquí, digamos, para que no se sientan incómodas las espinitas en la preparación. Ahí está. Y ahí está. Con tijeras sale supremamente fácil. ¿Me quedo una? ¿No? Y así. Bien, voy a rectificar de todas maneras que no me haya quedado ni una espina ahí. Perfecto. Y las de los lados, ni una. Listo, entonces, truchas sin espinas para que aprovechen y lo hagan en sus restaurantes. Entonces, después de esto, ¿qué me toca hacer? Terminar de eliminar la aletica que está por debajo. Y tengo que chequear las dos aletas de los lados, que son estas que por lo general el hueso va a estar mucho más adelante en la trocha. Si uno la mueve, acá detecta la punta del hueso. Y así, simplemente hago un corte para retirarla osamente. Lo mismo acá. Perfecto. Perfecto. Ahora, ayer me sorprendió también que en una de las presentaciones que nos hicieron, no se había escamado la trucha. Yo no sé si normalmente se hace así o... A ver quién me puede decir. O sea, es normal que la trucha sirva sin escapar. Bien. Para escamar, como la carne es tan delicada, ¿cierto? Yo recomiendo utilizar la parte del filo del cuchillo y simplemente ir raspando de a poquitos. Para ir retirando todo el escamado. Ir parejo para que a uno no se le olvide. Y para que uno pueda ir viendo la diferencia en donde ya pasó el cuchillo y en donde no ha pasado el cuchillo. Entre más cortico sea el movimiento, menos escama salpica. Y algunas. Apenas. Ya. Carga. Menger. , , así como, Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí tenemos papel absorbente Colamos nuestra trucha Y vamos a pasarle por un chorrito de agua Pasemos cámara ahora para acá Por favor Esto aquí le dicen que es un asador de plátano, ¿cierto? ¿Sí? ¿A esto sí le alcanza a ver? El asador de los plátanos ¿Qué le echamos ahí adentro? Le echamos todas las hierbas que encontré yo en la plaza Entre otras, una que lleva el champús Aquí en Nariño, ¿qué se llama? Exactamente, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es darle un ahumado A nuestra trucha Tenemos hierbitas ahí Voy a poner la truchita que ya cocine en la hoja Ya le quito el plástico y la pongo allí La otra que el chef Que el chef Felipe nos hizo también amablemente Puedo hacer las dos O la amo y la humo Y la saco y la sirvo O la humo con la carne Que va a tener mayor potencial de sabor ¿Sí? Y después la trabajo ¿Sí? Por el lado de la piel hacia abajo Y ahí puedo estar ahumando trucha ¿Sí? Recomendación también Para la trucha ahumada Cuando se hace con esta técnica Uno la remoja 5 minutitos antes En agua con sal Que entonces puede tener otros aromatizantes Pueden hacer una reducción de pimienta Para darle otro sabor ¿Cierto? Porque ya agua con un poquito de sal ¿Qué pasa con la trucha? Después de que está ahumada ¿Cierto? Ponerle la sal por encima La trucha no la absorbe ¿Cierto? Si uno lo ahuma un poquito Lo, perdón La hidrata un poquito antes Con agua con sal La trucha se llena de líquido No pierde tanto líquido En el proceso de ahumado ¿Cierto? Y ya tiene el saborcito de la sal O sea, ya la puedo sacar lista Para cualquier Para hacerlo Bueno, entonces ya vamos a presentar nuestro Nuestro platico ¿Ok? Entonces acá Irma nos ayuda a Tritar ya nuestros patacoles Aquí seguimos Aquí tenemos una verdadera técnica de patarasca Que es envuelto en la hoja Y hecho sobre Sobre las brasas O sobre la padrilla ¿Listo? ¿Ok? Ahí estamos Ahora ahí vamos formando esto Vamos entonces a empezar a presentar acá Ahí vamos a presentar nuestro plato para la presentación ¿Si? Aquí quedó un poquito de la De la De la De la De la De la Si quieren la podemos pasar Y Para que Hasta donde alcance Pruébenlo así como Pensando en que llegue al final ¿Listo? Vamos a hacer una 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 Digamos típica Esta es la famosa Una 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 Que es simplemente Si siempre Yo voy a componer una vinagreta Es disolver la sal en el Osea una vinagreta siempre arranca De los Acidulantes Y termina en Los En los En las grasas Porque Aunque la La sal no es soluble en el aceite Entonces si yo agrego el aceite Agrego el vinagre o el limón Y voy a mezclar No me va a agarrar correctamente Yo siempre lo he dicho Que es la sal En el acido Que estoy usando Para proceder Una vez si Agregar Mi Mi aceite ¿Ok? Vamos acá a agregar un poquito de azúcar Agregar un poquito de dulce Agregar un poquito de dulce Y lo tenemos Y vamos a agregar un poquito de aceite De maíz De maíz Porque que aceite son los que nos ayudan De consumir Canola Oliva O maíz Por mitad de hilo Más o menos Dos partes de aceite por una vez A dos partes de aceite De maíz No No Si No Mezal ệu A mí me gusta siempre tener las sentencias porque como son emociones inestables tienden a separar los rinocentrantes de semillas después de las paredes y quedan listas ¿ok? ya podemos sacarla de las truchas ¿las de acá? si, ya las podemos sacarla entonces vamos a deslizar aquí y la dejo, vamos a deslizar aquí y la dejo, vamos a deslizar ahí la cuando lo deslizará vamos a poner entonces aquí unas por ahí unas salitas por ahí teníamos unas que estábamos aplicando unas salitas ya la voy a sacar su vamos a poner un trabajo que yo voy a voy a progresionar a la dejo en la dejo en la dejo en la dejo yo voy a progresionar a la dejo en la dejo en la dejo las tazanitas de remedio Tomatitos verdes Tomatitos verdes Tomatitos verdes Tomatitos verdes Tomatitos verdes maíz maíz toscado que compre también allá en el poblerillo esas texturas de crocante con lo caliente con lo frío todo eso me va a dar un valorcito agrega o sea de las mismas que recocimos peladitas a mi me gustan peladitas porque en la cáscara hay un contenido que se llama los oligos acáridos que es al transformarse en la digestión se convierten en una fórmula química que se llama perro entonces es y eso mezclado con el ají de maíz con huevito duro pues bueno Felipe nos puede dar fe de eso ¿cierto? y vamos a echarle por ahí unos cristalitos de sal también y vamos a poner entonces acá el suelito ese que que tenemos que hicimos con el ajo y con el ajo de maíz a mi me molesta me molesta José María y Felipe y todo como yo ya soy el viejito del grupo entonces me dicen que yo me quedé es la época del perejil el perejil picado y del cebollín ahí parado o del espagueti pico parado ahí en todo el mundo la verdad no creo que para mí es un esfuerzo grande poder empezar pero nosotros no nos podemos dejar quedar el perejil picado